Hola amigos, aquí nos encontramos nuevamente para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy el Evangelio de San Lucas nos entrega algo muy 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 enriquecedor. Primero, ¿cuáles son los hechos? Es un día sábado, Jesús entra a la sinagoga, están los fariseos, están los escribas, siempre atentos a la jugada de Jesús para poder increparlo. Se acerca un hombre que necesita su ayuda, un hombre que tiene la mano paralizada. A lo que los fariseos le dicen, Jesús, ¿acaso vas a curar en un día sábado? ¿Acaso es válido o no curar en un día sábado? ¿Acaso es válido o no es lícito salvar una vida un día sábado? ¿De eso nos estamos preocupando? ¿De la ley, de la forma, de la superficie, de lo que está por encima? Vayamos al fondo, vamos a lo que importa, a lo profundo. Jesús aquí nos dice que la ley más importante es el amor. No importa el tiempo, no importa la semana, lo importante es hacer el bien. Amigos, aquí los dejo, nos veremos próximamente con un nuevo mensaje. Y recuerda, prepara tu corazón para Francisco.